Bueno, cuéntenos, usted la semana pasada nos habló que quería hablar un poco de lo que había pasado en el Partido Popular, de esa nueva llegada ya de Fijó, que va a ser el próximo presidente, y cuéntenos también de cómo lleva a su nuevo libro. Pues en eso estoy, estoy, como diría un clásico, Magnis y Tineribus, a marchas forzadas, y he hecho un trabajo de campo a gran velocidad, aunque ya conocía mucho, la verdad, para qué vamos a engañarnos, pero he hecho, estoy haciendo el relato inside, es decir, desde dentro de lo que ocurrió básicamente en los tres grandes órganos del Partido Popular, el comité de dirección que ha saltado por los aires, y ahora vendrá otro, y el comité ejecutivo, y sobre todo la reunión definitiva donde pasan por la guillotina Casado, le pasan a Casado en la reunión de las varonías, que como usted sabe son 17, algunos de ellos con mando en plaza, como el señor Feijó, el señor Mañueco, el señor López Miras, el señor Moreno Bonilla, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estoy, yo creo que, con toda la modestia del mundo, este va a ser mi 17 libro publicado, algunos de ellos también sobre la evolución del centro derecha desde el inicio de la transición, y creo que voy a llevar tres o cuatro cosas que van a sorprender, incluso a la opinión publicada, ¿no? Y lo hago pues en mi tono habitual, que escribo como hablo, es decir, hago un thriller con hechos ciertos y comprobados, con nombres ciertos y comprobados y con apellidos, ¿no? Bueno, no le oculto a usted, Jesús Ángel, que me ha producido un cierto desgarro, ¿no? Me ha producido un cierto desgarro moral y, si me apura, intelectual, ¿no? Lo que he podido ver y comprobar en esas maratonianas sesiones, que si hubiera estado William Shakespeare, no hubiera escrito el Julio César. Bueno, dentro de... Ya sabe usted a lo que me refiero. Bueno, y me imagino que se refiere a cómo le cortaron la cabeza al presidente del Partido Popular, imagino. Bueno, yo diría más bien de los 300 puñaladas, pero debo decir acto seguido... ¿Quién fue el, digamos, el que le dio la puñalada definitiva a Pablo Casado? La puntilla para que cayera. Si lo puede contar. Sí, bueno, pues no puedo, pero bueno, voy a hacer una excepción. Es decir, no puedo por contrato con la editorial, pero... Entonces no lo cuente, si lo puede... No, espere, espere, que le voy a dar otra cosa. Le voy a dar otra exclusiva. Vamos a ver. La decapitación de Casado se fragua un año antes. Se fragua un año antes. Y se fragua... Ahí le he dado el antetítulo, ahora le voy a dar el título. Se fragua en la noche madrugada de las últimas elecciones catalanas. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Acuerde usted de los resultados? Sí, el desastre del Partido Popular estuvo a punto de desaparecer. Vox saca 10 o 12. Ciudadanos, que ya estaba a la deriva, saca 6. Y el Partido Popular saca 3. Entonces, el último, yo pregunto, ¿se puede gobernar España con tres diputados en Cataluña? La respuesta me la ponen ustedes. Entonces, hay tal cual, luego he recreado muy bien, creo, el tema del espionaje o presunto. Y bueno, pues estoy ahora en la segunda parte del libro, que es la llegada de la última esperanza azul. Porque yo creo, sinceramente, que tal y como están las cosas y conociendo las hechuras presidenciales de Feijóo, va a ganar con margen las próximas elecciones. Pero estoy descubriendo al personaje, porque él es gallego y yo soy castellano, nos conocemos, pero no he vivido. Pero para eso he estado en Galicia y he vivido en fuentes prístinas, que diría un cursi. Gracias.